... Viernes 25 de octubre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz. En Canal Sierra de Cádiz es espacio que abrimos a diario para ver qué sucede en nuestra comarca, vayamos a ello. Sin más preámbulos vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. El Ayuntamiento de Arcos concluye con la ayuda de planes provinciales mejoras en el Colegio San Miguel. El Ayuntamiento de Algar edita una guía turística tratando de hacerse un hueco en el sector turístico. La alcaldesa del Bosque da a conocer las gestiones que se están llevando a cabo con respecto a las grietas en la calle Sevilla. Y vamos a comenzar el repaso informativo en Arcos de la Frontera, donde hoy han visitado el Colegio San Miguel, los responsables municipales, porque allí en uno de los espacios de este centro educativo se ha llevado a cabo una actuación con ayuda de uno de los planes de empleo. El consistorio ha aportado materiales y se ha utilizado a la mano de obra de dichos planes de empleo para crear un nuevo espacio de patio de juego, donde había un patio algo más bajo que el resto del colegio, donde había albero y allí jugaban los pequeños. Pues bien, finalmente se ha creado una nueva zona de juego, mejor acondicionada y adecuada para el uso diario. Diego Carrera, delegado de Infraestructura, nos explica la actuación. Es un día para darnos la enhorabuena, ya que gracias a ese plan de empleo que creamos una línea específica para trabajar en las deficiencias de los centros educativos de nuestro municipio, pues hoy estamos viendo los resultados de esa línea de plan de empleo, que con trabajadores de la propia delegación de infraestructura, pues han llevado a cabo la obra que estamos visitando hoy. Quiero recordar que hace un año, en el espacio que estamos ahora mismo, pues era una zona llena de matojos, una zona inservible para los alumnos de este centro y hoy, gracias, como bien he dicho, a la labor de la delegación de infraestructura, coordinación con la delegación de educación y las peticiones que los propios centros educativos nos van manifestando, es una realidad. Hoy tenemos al servicio de todos los alumnos del centro educativo de San Miguel este patio, un patio, como bien veis, que va a estar para que los más pequeños del centro puedan hacer uso de él. Una gran obra que se ha hecho desde el ayuntamiento, como bien estamos viendo, se han creado bancos de mampostería, se han creado muros que presentaban un peligro tanto el interior como el del exterior, ya que se había dictado varias veces a la Junta de Andalucía que lo repusieran, debido a la peligrosidad de lo que acontecía para los menores. En definitiva, hemos hecho también una rampa de accesibilidad, como dice la normativa, para que acudan y puedan estar al servicio el patio en sí. Se han hecho, no solo se han hecho estas nuevas obras, sino que también se han llevado a cabo el mantenimiento y pequeñas obras propias dentro del centro. Se han arreglado puertas, se han hecho labores de asentamiento, de limpieza. En definitiva, es para estar de enhorabuena un espacio que era inservible y que no lo utilizaban los menores. En el día de hoy lo estamos poniendo al uso de los más pequeños y siendo, en definitiva, atendiendo las demandas de los centros educativos. Como bien he dicho, esta delegación de infraestructura estará en los pequeños, grandes problemas, no solo de nuestros vecinos, en este caso, de los centros educativos. Ana Carrera, delegada municipal de Educación, ha aplaudido la iniciativa y ha dicho que el equipo de gobierno se preocupa por estas cuestiones, no solo por mantener, como marca la ley, en cuanto a limpieza, el centro, sino también por dotarlo de mejores infraestructuras. Pero es verdad que nuestros centros educativos tienen muchos años, llevaban muchos años que prácticamente no se le había hecho mantenimiento y llevamos cuatro años intentando solucionar muchas de las deficiencias debido a ese, yo diría, casi abandono en muchísimos años. Aquí se ha hecho una magnífica obra, no solo de mantenimiento, es decir, no solo nos hemos limitado a ese mantenimiento, que la normativa nos compete a los ayuntamientos, sino que teníamos muy claro que los alumnos y alumnas de este colegio se merecían tener un patio digno, los alumnos además en este caso de infantil, que llevaban años con un patio que quizá no era todo lo salubre que debiera y desde luego que no reunía las condiciones de seguridad, teníamos un muro apuntado desde hacía tiempo y no podíamos esperar a que la Junta de Andalucía decidiese o no liberar una partida presupuestaria. Por lo tanto, este gobierno municipal una vez más ha aprovechado en este caso una línea de plan de empleo que ha destinado exclusivamente para arreglo de colegios y bueno, pues por supuesto ha aportado todo el material que ha hecho falta en esa obra. Yo siempre digo que estas son de las mejores inversiones que podemos hacer desde el ámbito público. Y por último ha sido el alcalde Isidro Gambín quien ha valorado la puesta en marcha de esta iniciativa que ya se ha concluido, ha dicho que hay un mejor espacio para el colegio pero sobre todo ha dicho que es consciente de que los colegios de Arcos tienen muchas necesidades pero también de que se van cubriendo algunas de ellas poco a poco y que cada vez los colegios van a mejor. Ahora con la gran inversión económica que ha hecho el ayuntamiento con recursos propios y gracias a la contratación laboral de los planes de empleo pues hemos desbloqueado un problema del colegio de San Miguel. Y esta es la realidad, un antes y un después. Un antes, una situación, una zona del colegio que no se utilizaba y una hora que es real lo bien que ha quedado este patio. Un patio funcional, muy práctico y que está ya mismo para poner la disposición del colegio y de los alumnos y alumnas del mismo. Creo que reúne todas las condiciones posibles para la mejor utilidad por parte del colegio y es un avance que hemos alcanzado desde el Ayuntamiento de Arcos a la Frontera. No solamente en el colegio San Miguel, este verano hemos hecho una gran inversión económica destinada a nuestros colegios de educación. Por eso la Delegación de Educación se ha puesto las pilas porque hacía falta hacer esta inversión. Hemos realizado todos los trámites administrativos para conseguir el dinero necesario para acometer todas estas inversiones en nuestros centros educativos. Y tenemos la conciencia muy tranquila que podemos decir que los colegios de Arcos que les faltarán algunas cositas más, por supuesto, pero que ya son menos de las que les faltaban antes. Y por lo tanto estamos orgullosos de la gestión que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Educación e Infraestructura del Ayuntamiento de Arcos. Entre tranquilidad y naturaleza, el eslogan que se ha escogido para una revista que se ha editado en la localidad de Algar, Algar Encanto Rural, y que nos presenta a su alcalde, José Carlos Sánchez, que asegura que esta es una muestra más de los pasos que se están dando en materia de turismo. El municipio no contaba ni siquiera con una delegación de turismo que ahora se ha creado. Acabamos de presentar una revista que se llama AER, que significa Algar Encanto Rural. Una revista que es pionera en Algar. Es la primera vez que se hace una revista de turismo. Yo, como bien sabéis, cuando llegué al Ayuntamiento, pues me encontré que no había una delegación de turismo y yo he apostado por el turismo. Yo soy el delegado, aparte de ser alcalde, soy el delegado de turismo de Algar y mi prioridad era fomentar el turismo. Acabamos de lanzar esta revista que se llama AER, Algar Encanto Rural, con su lema, Entre Tranquilidad y Naturaleza. ¿Por qué? Porque Algar es un encanto rural, Algar es tranquilidad y Algar es naturaleza. Así que es pionera en Algar y ahora la queremos difundir. Lo que queremos es que Algar sea uno de los referentes de la sierra, de que la gente vaya y se vaya súper contenta de lo que ha visitado, de lo que ha visto, de la gastronomía. Una revista en la que han colaborado todos los negocios del pueblo, 55 negocios, si no recuerdo mal. No ha habido ni un negocio que no haya colaborado en esa revista y para mí es un orgullo de que el pueblo se haya volcado en esa revista y ahora la vamos a difundir también de manera digital y demás para que tanto a nivel provincial, regional y nacional la puedan ver y puedan ver que Algar también tiene turismo, Algar también tiene gastronomía, Algar también tiene productos típicos como es las carnes de caza, las pieles, el pan que se hace en horno de leña. Tenemos muchísimos productos, muchísima gastronomía donde disfrutar y probar y aparte tenemos un entorno natural muy bueno. Así que esta es pionera y yo espero que sea la primera de muchas más y seamos referentes en la sierra de Cádiz. Y en el Tajo del Águila es otro de los atractivos que se quieren utilizar, emplear, allí existen numerosos problemas y asegura el alcalde que se está trabajando para poder volver a utilizar esta infraestructura que es municipal. A corto plazo estamos liados con el Tajo del Águila. Nuestro dolor de cabeza es nuestra prioridad y el Tajo del Águila, como ya he dicho, es nuestra prioridad. Estamos liados. Burocráticamente no está bien, estamos ahí desenreando los hilos, pero estamos con ellos y es nuestra gran prioridad. El Tajo del Águila y hay algunos proyectos más de turismo que en breve, si van las cosas bien, ya los sacaré a la luz. Y la alcaldesa del bosque, Pilar García, ha valorado la situación que se está viviendo en algunas zonas del municipio, como por ejemplo la calle Sevilla, donde se están dando deslizamientos de terreno que está generando grietas en torno a unas 20 viviendas. Dice que se está trabajando para buscar una solución a este tema. Ha asegurado que pronto mantendrán reuniones generales con los vecinos que quieran conocer cómo se encuentra la situación. Ya se han mantenido con los vecinos afectados, que incluso se han constituido en plataforma, pero asegura que, dada la demanda de información que hay en el pueblo, se va a hacer una asamblea general para todo el que quiera acudir. Pilar García, alcaldesa del bosque. Pues la calle Sevilla y la barriada de la feria vienen presentando desde hace un tiempo, las dos calles, no, sobre todo la calle Sevilla, viene presentando una serie de grietas y demás que están produciendo que la ladera que hay justo debajo de la calle Sevilla se esté moviendo y lo que nos está provocando es que las cazas, en torno a 20 viviendas de la barriada de la feria, están presentando diferentes grietas y demás. Estamos intentando ver qué es lo que están produciendo estas grietas. Para ello, la Diputación de Cádiz nos concedió una subvención gracias a la cual estamos haciendo un estudio geotécnico que a lo largo de toda esta zona está haciendo diferentes catas y ya nos ha arrojado un primer borrador que dice que, bueno, pues que nos apunta a la existencia de muchas aguas por allí. Las más mayores de la zona siempre han dicho que allí es una zona de arroyos, de nacimientos y demás. Estas primeras catas nos dicen eso, que hay muchas aguas y nos dan un primer avance de lo que es una primera posible solución, pero que no es definitiva, porque necesitamos hacer varias investigaciones más, varios estudios más a lo largo de estos meses hasta enero. De todas formas, nosotros venimos reuniéndonos todo este tiempo con una plataforma que se realizó de vecinos afectados por estos movimientos de tierra. Con ellos hemos estado reuniéndonos todo este tiempo para ir contándoles cómo van avanzando estos estudios, pero queremos hacer la próxima semana, queremos hacer una reunión informativa abierta a todo aquel vecino que quiera recibir información, porque sí que es cierto que hasta ahora hemos estado reuniéndonos solo con los vecinos afectados, con los directamente afectados, pero cada vez más hay más vecinos de otras partes del pueblo que nos vienen reclamando esta información y la semana que viene vamos a mantener esta reunión para contarles en qué punto están estos estudios, cuáles son las posibles soluciones y a dónde vamos a acudir en busca de financiación. Y un apunte informativo antes de continuar, ya se ha conocido que el jurado ha declarado culpable el que fuera acusado de matar a su hijo hace ya un par de años, por junio de 2017, en la localidad, cuando su hijo solo contaba con nueve meses y el parricida, como se le ha llamado, lo estranguló, bueno, le creó una asfixia, más que estrangular. De este caso, pues, trascendieron muchas informaciones, por supuesto, también se le acusaba de ser un maltratador continuado ante su pareja, de eso se ha declarado no culpable, aunque sí que hubo un maltrato en ese momento con respecto a su pareja. Queda pendiente conocer la sentencia que la sala finalmente establece, pero lo dicho, el jurado lo ha declarado culpable. Este es el caso en el que se llegó a excusar el acusado diciendo que recibía mensajes de teléfono móvil pidiéndole que hiciera lo que hizo porque se acercaba el fin de los tiempos. Por desgracia, se acercó el fin de los tiempos solo para el pequeño. Bueno, parece que se está haciendo justicia, contaremos en qué consiste esa pena. De momento, el jurado lo ha considerado culpable con las pruebas que había. Jurado popular. Dejamos esa cuestión a un lado y seguimos en Arcos de la Frontera con el repaso informativo hablando de la cercanía del Día de los Difuntos. El ayuntamiento vuelve un año más a condicionar, a mejorar tanto el propio cementerio municipal como los entornos. El delegado municipal de infraestructura, Diego Carreras, nos hablaba así de esas mejoras que han incluido mejoras en la señalización del entorno del cementerio. Desde la Delegación de Infraestructura y de la Delegación de Medio Ambiente pues estamos cometiendo trabajos de adecentamiento del cementerio municipal como bien digo ante la llegada de una fecha tan importante. Queríamos reseñar que son más de 20 personas las que actualmente están trabajando en el cementerio municipal de diferentes profesiones como puede ser bañiles, peones, pintores, personal de limpieza con el objetivo como bien comento de tener el cementerio de la mejor forma para que nuestros vecinos pues puedan rendir tributos a nuestros antepasados y que el día de 1 de noviembre luzca el cementerio como se merece. Como novedad este año pues en los trabajos que hemos llevado de asentamiento nos encontramos como bien veía en esta cornisa que está en la fachada exterior, una cornisa que ha sido repuesta totalmente que se ha trabajado en las semanas anteriores para que presente nuestra primera impresión cuando llegan los vecinos de un cementerio como se merece nuestro municipio y posteriormente también como novedad en las zonas dentro del cementerio en aquellas zonas de rampas y demás para todas aquellas personas con discapacidad visual pues se ha señalizado con banda para que como dice la normativa esas personas tengan la accesibilidad al cementerio como deberían. Paralelamente se han hecho trabajos en el exterior, trabajos de arreglos de acerado, se han señalizado las calles adyacentes tanto las señales de tráfico como las pintadas de señalización horizontal. En definitiva una gran tarea que se ha realizado desde la delegación de infraestructura de la delegación de medio ambiente como bien he dicho para que el cementerio luzca y esté al servicio de nuestros ciudadanos. Y Carrera da a conocer que en la última ampliación se ha hablado de una ampliación global de 900 nichos solo se ejecutaron unos 300 y quedan por ejecutar algunos más en dos fases pues bien ya se está trabajando en alguna fase más puesto que dice solo hay nichos para un año y medio según las necesidades del municipio. De la delegación de urbanismo pues estamos estudiando pues las posibilidades de realizar la segunda fase la segunda fase quiero recordar que en 2018 se hizo un proyecto que daba la ampliación de 900 nichos en el cementerio se acometió una primera fase que llevó a cabo 332 nichos pues había dos fases posteriores este equipo de gobierno y nuestro alcalde tiene la preocupación de la situación actual del cementerio que aproximadamente tendremos capacidad para año y medio con los nichos que tenemos libres por eso desde la delegación de urbanismo como bien digo pues estamos viendo el acometer esa segunda fase que serían otros 300 y pico de nichos con sus correspondientes columbarios con la intención de que tengamos la tranquilidad de que el cementerio pues tiene capacidad para nuestro municipio definitiva pues como bien comentado son labores de asentamiento son labores de mantenimiento de limpieza de reposición con el objetivo principal de que el 1 de noviembre luzca el cementerio como se merece para todos nuestros vecinos y el regidor ascense Isidoro Gambín ha asegurado que además de las mejoras habituales también se ha llevado a cabo mejora de equipamientos con la compra de algunas escaleras más y ha dado a conocer cuál será la ampliación de horarios que ya se pone en marcha con motivo de esta efeméride previo y en los mismos días en los que se celebre el día de los difuntos para nosotros es imprescindible pues tener en las mejores condiciones nuestro cementerio no solamente ya en el tema de la imagen sino también en otorgar las facilidades hemos comprado nuevas escaleras saben ustedes que hay nichos que están en una zona alta y que evidentemente las personas necesitan pues de esas escaleras para poder adecentar esos nichos que están en altura nosotros teniendo en cuenta esa preocupación de año tras año de los vecinos y vecinas que visitan nuestro cementerio hemos hecho un esfuerzo añadido hemos comprado nuevas escaleras evidentemente no podemos tener 100 escaleras para un solo día pero sí que hemos comprado un número determinado de escaleras para que las facilidades sean las mejores y en definitiva bueno hemos hecho una gran inversión para que todo esté en perfectas condiciones para estos próximos días y no solamente en temas de infraestructuras y medioambientales sino también lo que hemos querido hacer pues es ampliar también el horario del cementerio para que también todas aquellas personas se puedan adaptar a su tiempo para visitar nuestro cementerio a partir del próximo día 26 tendremos un horario ininterrumpido desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y a partir del día 1 2 y 3 pues desde las 8 de la tarde desde las 8 de la mañana hasta ya el cierre definitivo y asegura el alcalde que se está trabajando en un proyecto para los nichos de la zona de acceso del cementerio municipal donde se encuentran ya deteriorados por el paso de los años y que ahí pues habrá que actuar en concreto dice que se está elaborando un proyecto y que posteriormente se buscará financiación nosotros estamos preparando un proyecto porque tenemos la intención de pedir una subvención para poder adesentar dicha zona habrá que derruirla y habrá que construirla de nuevo esas son nuestras intenciones para lo cual ese proyecto que ya se ha solicitado esté preparado para solicitar la correspondiente subvención una vez más desde el Ayuntamiento de Arco a diversos organismos para acometer estas obras tan necesarias y en Arco si más concreto en Gédula se va a poner en marcha a través de las delegaciones de Gédula y Cultura un taller de máscaras enfocado sobre todo a la llegada de Halloween pues presentamos esta actividad conjuntamente desde la delegación de Cultura y desde la delegación de Gédula que consiste en un taller de máscaras se llevará a cabo el 30 de octubre y habrá dos grupos un primer grupo de niños y niñas en edades comprendidas de 4 a 6 años que será de 4 y media a 5 y media y un segundo grupo para niños y niñas de 7 a 10 años que será de 6 a 7 de la tarde las actividades que se van a llevar a cabo en este taller van a ser la realización de máscaras mexicanas además elaborarán manualidades típicas de Halloween como arañas calabazas murciélagos para decorar tanto la biblioteca como la delegación municipal de Gédula la actividad es gratuita y las plazas son limitadas por lo que hay que inscribirse previamente en la biblioteca San Isidro Labrador de Gédula los objetivos de esta actividad pues bueno son en parte dinamizar la biblioteca acercar a los niños y a las niñas a la biblioteca desarrollar su creatividad y su imaginación y bueno también despertar el interés por la lectura porque en este taller también se les explicará a los niños y a las niñas el funcionamiento de la biblioteca y se les enseñarán todos los libros y todos los cuentos que tienen allí a su acceso entonces bueno pues lo que pretendemos es eso a la vez que de una forma divertida se fomenta su creatividad pues acercar a los niños y a las niñas a la biblioteca y despertar así el interés por la lectura e intentar llevar a cabo el fomento de la lectura y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la agencia estatal de metodología son estas sábado sábado de ambiente soleado en la mayor parte del país salvo algunos chubascos en Baleares y lluvias en Canarias y un ascenso térmico generalizado en el mapa de variación de temperaturas para este sábado podemos ver cómo ese ascenso será más importante en puntos del Cantábrico en la meseta norte y también en el archipiélago canario en cambio las máximas se mantendrán sin cambios en la fachada atlántica gallega en puntos del suroeste en el cuadrante noreste peninsular y también en el mediterráneo central en el mapa de superficie podemos ver cómo continuamos bajo la influencia anticiclónica aunque ya el domingo nuevo frente atlántico se acercará al noroeste de la península este sábado amaneceremos con brumas y nieblas matinales en el interior que serán más extensas en la mitad norte cielos poco nubosos o prácticamente despejados en la península salvo algunas nubes bajas en la meseta norte y también en el área del estrecho en Baleares esperan intervalos nubosos y en Canarias nubes medias y altas que dejarán precipitaciones en las islas de mayor relieve y calimas en las más orientales en cuanto al viento soplará de componente sur en el Cantábrico tendremos viento del suroeste en la costa gallega la tramontana soplará en Baleares y en el área del estrecho tendremos viento del este y ya el sábado por la tarde esos intervalos nubosos dejarán chubascos y precipitaciones en Menorca y también al este de la isla de Mallorca ya al final de la tarde irán aumento la nubosidad en Galicia debido a la llegada de ese frente por el oeste y en cuanto a las temperaturas las nocturnas subirán y dejará de haber heladas en zonas de montaña destacamos esta mínima de 4 grados en Palencia de 5 en Salamanca y en Soria de 6 en Valladolid en Teruel o en Cuenca en Madrid la mínima será de 8 grados las temperaturas diurnas como comentábamos antes subirán de manera generalizada sobre todo en el Cantábrico 27 grados alcanzaremos en Bilbao 25 en Oviedo y también en la meseta norte 20 grados será la máxima en Palencia en Valladolid de 21 en el suroeste las máximas superarán los 25 grados con estos 27 en Badajoz y en Huelva y 29 en Sevilla y en las Islas Canarias las máximas también subirán en las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 29 grados y en Santa Cruz de Tenerife los 31 y esto es todo si desean más información pueden consultar nuestra página web y recordamos los principales titulares de esta jornada el Ayuntamiento de Arcos concluye con la ayuda de planes provinciales mejoras en el Colegio San Miguel el Ayuntamiento de Algar edita una guía turística tratando de hacerse un hueco en el sector turístico la alcaldesa del Bosque da a conocer las gestiones que se están llevando a cabo con respecto a las grietas en la calle Sevilla y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos con más información aquí el próximo lunes en canal Sierra de Cádiz sean felices hasta entonces de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz